Tengo problemas con el internet. Hola. Hola. ¿Qué dijo Tichar? Buenos días. No, 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 no. Tengo problemas con el internet. Ah. ¿Qué sí te es tan bien? No, ya no, Tichar. Se me fue la luz hoy, pero en mate. Se me fue la luz, Tichar. Pero me volví a conectar. Mate. Pero yo sí me volví a conectar cuando se me fue la luz. Ok. Y conectaba solo también. ¿Cómo les fue, chicos, en su, eh, con su tarea? Bien, Tichar. Ya pegué la imagen que dijo. Ok, muy bien. Vamos, por favor, a abrir nuestro libro. Tichar, como este... La página 67. ¿Se manda? Tichar, como esta imagen que yo pegué, no decía el nombre del sistema, yo puse ahí sistema óseo. Ah, muy bien. Vamos a terminar hoy con... Tichar. Eh, no, ni tan... ¿Qué página dijo? Tichar. Tichar, espérame, Lucy, ¿qué pasa? Ah, si me puedo salir y volver a meter. ¿Por qué? Porque este es el teléfono de mi mamá y mi hermano me necesitan, me voy a meter en otro. Ok, está bien. No sé. La segunda, las dos, estaba ahí que yo vi una colita. Feliz, la veo. Ok. Jeremías, Monse. Ay, Monse, hoy sí la veo. Qué bueno. Está, sigue en su teléfono. Sí, es que, Tichar, lo que pasó es que están arregladas, mi compu, ya la tengo, pero no me caí que... Esta página, Tichar, no encuentro el diente. No me dejo. Ay, Juela. Bueno, pero mejor aquí quédese, porque ahí sí la miro, porque ya la extrañaba y no la miraba. Sí, Lupita, página 67, vamos a hablar acerca de las articulaciones. Entonces, miren, el sistema OS es bastante grande, bastante extenso, ponemos una, dos, dos, dos hojas más del sistema OS. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las articulaciones. Porfa, usan una hoja nueva en su libro, en su cuaderno, y ponemos como título las articulaciones. Por favor. ¿Puedo decir, puede decir, ¿no? ¿Qué hago con Jeremías? Sí, Jeremías, se siente, ya tiene que tener todo en su escritorio. Si no, hagan como yo hago, miren, tengo aquí mi mochila con todas mis cosas, entonces no me tengo que ir. Y Chir, antes de que empiece la clase, siempre saco lo que tengo que usar. Sí, para que no nos estemos parados y distrayendo. Ok. Yo he listo en un banco de mis libros y mis cosas así, ya solo hago ya. ¿Verdad? Ok. Entonces, en página 67, ya escribieron su título, las articulaciones, por favor. Sí, Chir, el año pasado, a principios de año, todos compraron todas sus cosas para el colegio y ni sirvieron para el colegio. Compramos mochilas, compramos concheras. Bueno, yo no, yo no, yo tengo mi mochila. Sí, y ninguna sirvió. Nadie las usó. Jeremia, para la próxima necesito que tenga todas sus cosas en una mochila, así como la tengo yo, miren. Y tengo todos mis libros para que no se me esté parado. Ok, título Lucy, por favor, en el cuaderno. Título las articulaciones. Y vamos a abrir nuestro libro en la página 67, y lo que yo voy leyendo, lo vamos subrayando, ok. Empezamos, título, las articulaciones, subrayando, chicos. Y esa letra, mi amor lindo, bonita letra, desde aquí veo que, ya, rápida, uno se tiene que esforzar en hacer la letra. Ok, ya escribí las articulaciones. Necesito que, ahí está, muy bien. Sí, Jeremia. ¿Y siquiera si está bien mi letra? Sí, mi amor, pero tiene que ponerme el título. Espérense, chicos, que ya se quedó sin maternidad en mi coma. ¿Cuál era el título, teacher? Las articulaciones. Las articulaciones. Au, ya me iba a caer. Está bien, teacher. Sí, gracias. No calculé dónde está el banco y va a caer. Vigan a ver la caída de teacher. Si quieres, Albert Einstein. Bueno, ponemos, escuchen pues, pongan atención. Nos vamos a nuestro libro y vamos a ir subrayando lo que yo voy leyendo, ok. Sí, yo vi un video, tranquilo, tranquilo, no corra porque son cientos, no lo van a quitar. Sí, ¿verdad? Ok, vamos. Son las zonas donde se unen los huesos o los cartílagos del esqueleto. Teacher, ¿lo puede poner en el pizarrón así lo copiamos, por favor? No, porque estoy subrayando. Ah, teacher, ¿lo puedo subrayar con resaltador? Sabe que hagamos lo primero con lápiz y si no se confunde lo pasa con el otro porque si se confunde no puede borrar. Necesito que pongan atención, apaguen sus micrófonos, chicos, para que me puedan escuchar bien porque aquí tengo dos pulgas que están gritando mucho. Ok. Las articulaciones son las zonas donde se unen los huesos o los cartílagos del esqueleto por medio de los ligamentos. Dejamos dos palabras, perdón, una, solo, ahora subrayamos. Cada articulación hay un líquido viscoso y claro llamado sinovial o sinovia. que lubrica y evita la fricción entre los huesos. ¿Ya? Ya, teacher, ya ahora sí ya lo puedo subrayar con resaltador. Ahora vamos abajo, dice el cuadro azul. Los huesos están sujetos, esto también lo vamos subrayando. Los huesos están sujetos entre sí por medio de largas bandas fibrosas denominadas ligamentos. Dice el subrayamos todo el cuadrito azul. Ok. Así. Así, Jeremías, muy bien. Ahora vamos con el párrafo de abajo. Mami, mami. Vamos con el párrafo de abajo. Dice... La función más importante de las articulaciones... La función más importante de las articulaciones... Es permitir el movimiento del cuerpo. La función más importante de las articulaciones... Es permitir el movimiento del cuerpo. Eso, todo eso lo subraya. Ah, bueno. La función más importante de las articulaciones... Es... La función más importante de las articulaciones... Es permitir el movimiento del cuerpo. Ok. Vamos con la siguiente. Ayudan a flexionar... Solo donde dice, ayudan a flexionar... Como la rodilla. Escuchen lo que les estoy leyendo. Ayudan a flexionar como las rodillas. Tícher, ahí está bien todo lo que estoy subrayando. Mejor les muestro yo cómo tengo el mío. Ahí está, tícher, mire. Ahí está todo lo que yo subrayo. Ahí está, muy bien. Como las rodillas. A ver, seguimos. Ay, no puedo regresar. Ahí está. La articulación de la cadera. La articulación de la cadera. No quiero que tengan eso en la boca, Elizabeth. Ya. La articulación de la cadera permite movimientos laterales y giratorios. Ya, tícher. Ok. Vamos a hacer nuestra silla para atrás. Y nos vamos a parar. Tícher, ¿pueden hacerme mi silla para un lado? Sí, está bien. Nos vamos a parar. Yo no sé si me van a ver aquí. Ok. Sí. Ahí está. Primero, ¿cuáles son las articulaciones que nos permiten flexionar? Rodillas y los codos. Rodillas, por favor, arriba, rodillas. Estas son las que nos permiten flexionar. Igual que el codo. Y la cabeza, tícher. Esa no es flexión. Flexión es el hecho de doblar. Miren, aquí estoy doblando. Igual con la rodilla estoy doblando. Ahora, la cadera nos permite hacer movimientos laterales, un lado al otro, un lado al otro. No hay círculos, un lado al otro. Estos son los laterales y los giratorios vamos a hacer círculos con nuestra cadera. Ahora, para el otro lado. Anda a ver que le doy la sensación del baño. Ok, muy bien. Ahí está. Dios santo. Chicos, espérenme que la nena se echó llave en el baño y no tengo llave. Ay, no. Necesito que lo que acabamos de sobrayar lo van a copiar en su cuaderno, por favor. Muy bien, tícher. Voy. Ay, no. Ah. ¿Qué es el que fue para clase? Sí. Ya sé cómo se siente. Ay, le luchó. Hola, Elizabeth. No, creo que está bien. Hola, Noa. Hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué la tícher se fue? Porque una de las niñas se cerró en el baño, dijo. Con llave. Tícher. ¿Tícher? Tícher. Tícher, tiene su micrófono apagado. Sí. Sí, ya. Puse un segundo en la puerta. ¿Y quién de las dos se encerró? Ay, no. Sí. Ay, no. Se encerró con llave en el baño. Ay, esa, ahí no. ¿Y qué está llorando o algo así? No, solo gritaba. Mami, ayuda, ayuda. Bueno. Vamos copiando lo que tenemos, por favor. Como lo están copiando de su libro, es más rápido que lo copien. No se van a tardar mucho. ¿Cómo va, Jeremías? ¿Por qué me apagó cámara y audio? ¿Ya? ¿Va copiando, pues, chicos? Ah, sí, Jeremías. Solo me deja lanzarme un momento, pero se me cayó mi rojo. ¿Está bien? Ya. Ahora hay que tener cuidado que ya no se vuelva a encerrar ninguna de las dos. ¿Y cómo la sacó? Sí, ¿y cómo la sacó? Porque no tenía llave. Le dije que tenía que darle vuelta porque son los dedos que se apachan y cuando le das vuelta se extrajan. Ah, bueno. Pero si no hubiera hecho saber qué hubiera pasado. Se rompió una ventana del baño y se metía a alguien. Tienen hierros afuera, entonces no se pueden entrar. Así que no se derribar a la puerta. Bueno, copien, pues, chicos. Dos minutos más para que copien esto. Hoy van a salir diez minutos antes porque se van a ir a la clase de Teacher Joan. Entonces, cuando yo les avise, van a cerrar este link y se van a conectar al link de Teacher Joan. Muy bien, Teacher. Muy bien, Teacher. Muy bien, Teacher. Muy bien, Teacher. Buenas noches, mi niño. ¡No, no, 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 dime. Bueno, bien, mi niño. ¡No, no, no! Voy a escuchar lo que dicen ellos dos. Ya, chicos, se acabó el tiempo. ¡Ay, no, Teacher, no ha terminado! ¡Gremías, yo no lo veo copiando o sí está copiando! Sí, Teacher, aquí voy a evitar la fracción entre los huesos. ¡Fricción! ¡Fricción entre los huesos! Ah, bueno, apúrense, pues, chicos. Chicos, miren, pues, vamos a hacer una cosa. Paren ahí donde están, paren, 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 paren alto. Y vamos a seguir subrayando y lo que no les dé tiempo de copiar, después de que subrayemos, lo van a, les va a quedar como tarea. Vamos después ahorita al cuadro donde dice, donde está el cráneo, este. Muy bien, Teacher. Muy bien, Teacher. Y vamos a subrayar. Muy bien, Teacher. Todo el cuadrito. No, 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 no. Las articulaciones fijas no permiten realizar movimientos. ¿Movimiento? Muy bien. Solo eso, las articulaciones fijas no permiten realizar movimientos. Ahora nos vamos a las articulaciones móviles. Subrayamos las articulaciones móviles, permiten realizar movimientos. A los huesos que la forman. Las articulaciones móviles permiten realizar movimientos a los huesos que la forman. Ya, Teacher. Ya, Teacher. Ok. ¿Seguimos copiando? Ya, ya vio, ya estás jugando y ya dije yo que no. Ok, vamos donde dice aprendo. No, perdón, perdón, perdón. Perdón. Entonces, aquí está, vamos a poner en ejemplo. Vamos a subrayar la articulación del homóplato y el húmero. Donde dice húmero, donde dice hombro, fémur, hiperoné, rodilla. ¿Húmero, hombro, hiperoné, rodilla? ¿Húmero, hombro, hiperoné, rodilla? ¿Húmero, hombro, fémur? ¿Hombro, hombro, 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 hombro. Ok. Va. Ahora donde dice aprenden, vamos a subrayar los cartílagos. Los cartílagos son teclios más blandos que los huesos. Vamos a subrayarlo todo. Se encuentran en diferentes órganos como en la nariz y en el paella vellón de la oreja. No, teacher. Ok. Listo. Los cartílagos es todo, digamos, como lo tenemos en nuestra nariz y la podemos mover para todos lados. Pero también se puede quebrar. Este es el que está más arribita, pero el cartílagos... Ok. Es todo aquello que podemos mover y no se va a quebrar. Lo que se quiebra en la nariz es el huesito que está más arriba. Y si tocamos, empecemos a tocar la punta de nuestra nariz, la apachamos, si la apachamos bastante vamos a sentir que llegamos al hueso. Ya lo apachamos para arriba, no para abajo, si no para arriba, encontramos nuestro hueso. ¿Ya lo tocaron? Ahí está el hueso, eso es lo que se va a quebrar, pero el cartílago no se quiebra. Al igual que nuestras orejas, las podemos doblar y no les va a pasar nada, nos van a quebrar, porque los cartílagos son más blandos, son más suaves que un hueso. Son flexibles y resistentes, ¿sí? Ok. Ahora, nos quedamos en eso y empezamos a copiar. Nos quedan siete minutos antes de que los mande con Teacher Joan. Entonces empezamos a copiar. Ahí, güey. Copiando, chicos, para que no les quede de tarea, lo único que les va a quedar de tarea es ilustrar. ¿Necesitamos que ilustra, Teacher? Terminen de copiar y ahorita les digo la tarea. ¿Necesitamos que el help? Gracias. 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 Ok, chicha. ¿Ya? No, chicha. Todavía no. Mami, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Elizabeth! ¿Cómo van, chicos? Ya casi, ya casi termino. Voy a compartir pantalla de las articulaciones que les voy a subir en la plataforma. Para que me las puedan ejemplificar. Son todos los tipos de articulaciones y dependiendo de qué son, así nos dejan movernos. Por ejemplo, la articulación de bisagra, que es la de nuestro codo y la de, vamos a ver, creo que también de la rodilla. Son aquellas que nos dejan hacer este movimiento. También tenemos las articulaciones elipsoidal, que son las que nos permiten hacer esto en la muñeca. Tenemos también la articulación en pivote, que es la de nuestro cuello, podría ser de nuestro cuello, pero es de nuestras vértebras que nos permiten movernos así. Si se dan cuenta, esta articulación está como metida en algo, entonces solo nos deja hacer ciertos movimientos, ¿ok? Entonces, todas estas son las articulaciones que vamos a dibujar en nuestro cuaderno. Son dibujadas, chicos, no las van a imprimir. Yo voy a poner la imagen, ustedes las dibujan, las pueden pintar si quieren. Así como está en este dibujo, así lo van a hacer en su tarea. ¿Ok? ¿Cómo van? Ya casi dicho. Ya casi dicho, solo es que me salió mal. Un minuto, chicos, y se van con dicho Joan, ¿ok? Ok. Ok. ¡Adiós, a mi bebé! 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 ¡Ahhh! ¡Mami! ¡Oye, cariña! No voy a salir a la tarde Mañana en la escuela No te voy a ir a dejar Mañana en la mañana ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ya Bien, Ticha Va Pero me voy a preguntarle a Ticha ¿Me pueden decir a qué hora termina En su horario este periodo? A las A las 1 y 20, Ticha ¿Verdad que sí? Ok Entonces chicos Se desconectan, voy a publicar ahorita La tarea para que la hagan, por favor Ticha Adiós Yo ya terminé Sí, terminé de copiar Pero ahora tiene que La tarea igual Es copiar la imagen que les voy a mandar Dibujarla en su cuaderno Ok Adiós, Ticha Van con Ticha Joan, por favor Sí, Van con Ticha Joan Adiós Adiós, Ticha